Buscar a Dios es insultar a Dios. Buscar a Dios es insultar a Dios. Dios no es algo que está en un lugar específico que debe ser encontrado, sino es algo que está en todo lugar. Y trasciende el encuentro. Bienvenido al episodio 239 del Mastermind Podcast Challenge con tu host Derek Israel. Y hoy quiero hablar de un tema que es controversial, un tema que yo no hablo demasiado debido a que cada vez que uno dice la palabra Dios, es difícil hablar de esto porque todo el mundo tiene una imagen de lo que es Dios. Diferente y diversa y compleja y con muchos itchus emocionales atados a ese concepto, a esa idea. Con muchos itchus moralistas atados a esa idea. Con muchos itchus históricos, biográficos, genéticos, atados a esa idea. Y es bien complejo hablar de algo que emocionalmente es complejo, al igual. Sin embargo, poco a poco uno puede ir deconstruyendo a Dios o al concepto de Dios. No al fenómeno, sino al concepto, la teoría, la epistemología detrás de Dios. Uno puede ir deconstruyendo en sus elementos más básicos para intentar abordar este complejo tema. No necesariamente dando con el objetivo, pero al menos haciendo un intento de describir lo indescriptible. No pretendo acertar cada vez que describo lo indescriptible. Solamente pretendo reflexionar en ello, sumergirme en ello, estar presente en ello. En un momento de comunicación y conexión contigo que estás allá, que tienes otra idea de lo que es Dios. Crea en él o no. Creer en sí ya conlleva que existe la idea, porque estás creyendo en la idea. Lo que puedes es creer que la idea no existe, pero sigues creyendo en la idea, en el concepto. Es algo presente en todos, independientemente de la actitud hacia el concepto. Así que hagamos el esfuerzo por que sea un diálogo corto, preciso y reflexivo, sin ningún intento de que sea absolutamente verdadero ni correcto. Para mí, buscar a Dios es insultar a Dios, porque no está en ningún lugar. Sin embargo, está en todo lugar. Está en el todo, que subyace en el nada. Por eso es que la representación de Dios geométrica siempre ha sido el círculo. Porque el círculo es la integración de los opuestos, lo que en la alquimia se llama el uroboros, o el conjonction, la conjunción. Que es cuando los opuestos colapsan entre sí y se forma una completidad, una totalidad, Dios. Por eso es que siempre se ha dicho que Dios es todo. Pero si Dios es todo, a la misma vez debería ser nada. Porque el todo debe, al ser todo, también ser nada. Porque el nada, siendo algo, acapara el todo. Dios es todo y nada, nada y todo, y la perfecta balanza entre estas dos ideas de los opuestos. Los opuestos, que meramente son descripciones fallidas de describir el fenómeno en sí. Por eso es que dicen que Dios es infinito. Y por eso es que nuestra mente finita jamás podría describirlo a la perfección. Sin embargo, intentar encontrarlo en un lugar finito nos desvía del camino de ser uno con Dios. Y ser uno con Dios es lo que le llaman salvación en el cristianismo, es lo que le llaman la iluminación en el budismo, trascendencia. Le tienen diferentes nombres dependiendo la narrativa espiritual que intenta explicar. Ese momento en donde dejas de buscar a Dios y te encuentras con Él en todo momento. Ese momento no tiene lugar, sino que es un continuo. Si realmente tú logras conectar con eso que le llaman Dios, sea para ti lo que sea. Literalmente puede ser, esa idea puede significar todo lo que está entre medio de todo y nada. Imagínate si no hay infinitas posibilidades de lo que Dios puede ser. Sin embargo, si tú encuentras esa profundidad y esa complejidad que a la misma vez es completamente simple, porque es la unión de los dos opuestos. Al ser tan complejo se vuelve simple y al ser tan simple es sumamente e infinitamente complejo. Si algún momento tú encuentras eso en tu vida, vas a comprender que siempre estuvo ahí y por siempre estará. Por consiguiente, no está en ningún lugar, ningún tiempo arrestado. Eso del espacio y del tiempo son también conceptos creados por nosotros para poder intentar explicar la dimensión física en la cual nos encontramos y funcionar como una humanidad. Sin embargo, no necesariamente son fenómenos que existen metafísicamente instalados en la realidad. Sin embargo, nos empeñamos en encontrar a lo trascendiente, a lo alto, a lo absoluto en algo que también es creado por nosotros. Que es tiempo, espacio, un lugar, una circunstancia, una situación. Algo que se encierra en el lenguaje, que es algo creado por nosotros. Entonces, ahí es donde está el intento fallido de encontrar a Dios. Sin embargo, si olvidas el lenguaje, si olvidas el tiempo, si olvidas el espacio, si olvidas todas las invenciones y teorías e ideas y conceptos que tienes en tu mente, maybe, puedas encontrarlo en la simpleza, en la presencia, en la conciencia absoluta, en el amor infinito, en la gratitud eterna. Lo vas a encontrar en un lugar misterioso. Por eso es que siempre en la mitología hay una parte que antes de encontrar a Dios, el héroe tiene que caminar por un bosque o por un desierto. Porque tienes que caminar por un lugar misterioso, un lugar complejo, un laberinto también en la mitología griega con el centauro. El centauro, que representaba esa parte animal y sabia, instintiva del hombre, deica, básicamente una deidad, era tan poderoso que lo tuvieron que encerrar en un laberinto. Ese laberinto representa el misterio, la complejidad del journey humano hacia ser uno de nuevo con el centauro, con Dios, la representación de la magnificencia de lo alto, el arquetipo del todo, lo que Carl Jung le llamaba el arquetipo del self con la S mayúscula. No el self, que significa el yo, con la S minúscula, porque ese sería el yo a nivel del ego, que son los conceptos y constructos que tú tienes en tu mente de lo que tú eres, como identidad. Sin embargo, el self con la S mayúscula es el, el con la E mayúscula, o el todo, Yahvé, Allah le han llamado también, Krishna le han llamado también. Tantos nombres para describir un mismo concepto, una misma idea, un mismo estado, you see, porque esa es la idea que pienso que más te va a poder ayudar en tu journey espiritual encontrando a Dios. Entender que un estado y no un lugar, es un estado, my friend. Y recuérdate que al ser un estado es continuo, es un movimiento y es algo que está pasando en el presente todo el tiempo, es algo que se es, no que se encuentra, es algo que se ejempla, es algo que se ejemplifica, es algo que se hace, que es un verbo, que se acciona. You see, Dios está en la acción. Dios no está en la pasividad. Aunque podría estar en la pasividad, siempre y cuando esa pasividad sea accionada, que tú estés acometiendo una acción, estando pasivo, you see, pues en ese caso podría encontrar a Dios, pero en una pasividad, me refiero a vagancia, a no diligencia, a no movimiento hacia Dios, no vas a encontrar mucho. Así que buscar a Dios es insultar a Dios. Buscar a Dios es insultar a Dios. Encuéntralo ahora, aquí, right here, right now. Míralo, míralo a tu alrededor, mira a tu alrededor y mira a Dios ahí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!